Cuando miro a mis alumnos veo a seres humanos llenos de posibilidades. A menudo me pregunto hasta dónde seré capaz de responderles, de estar ahí para ellos, de extraer lo mejor de ellos. Sé que no siempre voy a ser capaz de cubrir sus expectativas. Trato de encontrar el equilibrio entre sus necesidades y las mías. Evalúo mi capacidad. Hoy no ha sido un día fácil, tal vez mañana tampoco lo sea o tal vez sí. Es curioso, pero quizás eso sea lo mejor de mi trabajo. Nunca sé que me voy a encontrar. Quisiera estar preparada para afrontar lo nuevo, para adaptarme, para cambiar el tiempo que cambian las cosas y sentirme bien, contenta, orgullosa de mí misma, de mi esfuerzo. Siglo XXI, Sociedad del Conocimiento, Sociedad Diversa, Aulas Diversas, Nuevas Ideas, Nuevos Retos, Nuevas Soluciones. ¿Estás preparado? El coaching es una filosofía que es capaz de transformar los contextos, precisamente porque trabajamos desde las propias personas, en el caso educativo, desde los propios alumnos. Por eso, coaching lo que significa, precisamente, es trabajar desde el otro, no trabajar desde la instrucción o desde el propio marco teórico del profesor. Trabajamos con los recursos que el alumno lleva a clase y lo que intentamos es realmente construir ese mismo marco teórico, pero a través de ese proceso constructivo y vivencial que hace el alumno en la propia aula. Nosotros no vemos, en realidad, acciones, no vemos cosas que se están haciendo con nuestros alumnos. Lo que vemos es lo que no hacemos, lo que vemos es lo que dejan de hacer. Nosotros, en realidad, estamos viendo los gaps, estamos viendo las posibilidades. Y en eso es la labor del coach, convertir posibilidades en hechos y en acciones. Esto dificulta seguramente más las clases porque no son uniformes, pero al mismo tiempo las convierte en mucho más vivenciales, mucho más experienciales y, de hecho, son mucho más efectivas que los contextos normales donde se trabaja más la instrucción que los conceptos pedagógicos de la vivencia o de la propia expresión personal. A ese nivel, el coaching educativo es una herramienta realmente muy poderosa. Por eso, los beneficios del coaching, en realidad, son muchos. Por un lado, desde el punto de vista del alumno, mejores resultados, mejor rendimiento, más satisfacción. Y segundo, en el caso de los profesores y demás agentes educativos, primero porque están viendo que tienen más impacto con su propio trabajo y, segundo, porque al final están devolviendo a la sociedad algo que la sociedad también espera de ellos. Y es un cambio en los propios alumnos con mentalidades más críticas y con objetivos incluso mucho más profesionales y que podamos, de alguna manera, tener resultados mejores en eficacia, eficiencia, bienestar y felicidad en nuestra sociedad. Estos son los resultados del coaching. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal los resultados? Pues la verdad es que muy bien. De lo que me esperaba a lo que mis resultados han sido buenos. ¿Qué asignatura te ha quedado pendiente para septiembre? ¿Septiembre? Contabilidad, pero la práctica solo. Muy bien. ¿Cómo vas a enfocar el proceso de superar la asignatura para septiembre? Pues lo que hicimos, el mismo planteamiento que en junio. Planificar un horario, cumplirlo y sacarlo. Como observan, los alumnos que tengo a mi espalda son coachees que han empezado un proceso durante este año, este curso lectivo, de seis meses. Los resultados han sido, en muchos casos, muy satisfactorios, donde no solo han conseguido alcanzar los objetivos propuestos inicialmente, sino que también la gestión que podían tener de conflictos con sus compañeros o en las clases o las aulas, ha disminuido. Desde el punto de vista de docente, lo que he conseguido es que tenga mucha más capacidad de gestionar los conflictos dentro del aula, de tener más motivación para querer aprender y al mismo tiempo demostrar ese aprendizaje a mis alumnos. El coaching mejora el autoconocimiento, la comunicación y el liderazgo dentro de las aulas. Optimiza la actividad personal y de equipos. Para el alumno es una verdadera preparación para la toma de decisiones. Está indicado para lograr el éxito en materias escolares y también para realizar un cambio de motivación global que afecte la actitud ante el estudio y el aprendizaje. Me ha servido para plantearme un objetivo y ver que algo que para mí parecía imposible o muy lejano o que yo no me sentía capacitado, pues viéndolo desde otro punto de vista no era tan complicado. Ir a clase era súper pesado. Me costaba ir a todas las clases, nunca iba a todas las clases y poco a poco pues he empezado a ir más a clase hasta un punto en que prácticamente no he faltado casi nada a clase y eso ha servido pues para que ahora a final de curso las notas hayan sido bastante buenas, mucho más buenas de lo que yo me esperaba. Bueno, pues yo estaba estancada en los estudios y mi profesor Alfredo me dio la oportunidad de hacer el coaching y la verdad es que me ha funcionado bastante bien. No me dejé los estudios y ahora pues voy el proceso de sacármelo todo. Y he cambiado todo desde el primer momento en que di el coach con él. Incluso pienso que he llegado a conocerme a mí mismo mejor. Y personalmente me ha aportado muchísimo esto del coach. Soy su profesor de Educación Física y también soy entrenador personal. Entonces lo que buscaba era ver aquellos aspectos mentales que hacían que las personas no obtuviesen los resultados que estaban buscando. Entonces a través del coaching lo que he podido descubrir son una serie de herramientas que me han facilitado tanto con mis clientes junto con mis alumnos a mejorar en ellos mismos y que consigan los objetivos y las metas que ellos estaban persiguiendo. En el coaching con mis alumnos lo que ha hecho ha sido que sea capaz de hablar más con ellos, de que ellos reflexionen más sobre sus comportamientos y también en la resolución de conflictos. En los que yo antes lo que hacía era entrar y mediar, intentar acabar con el problema, pero ahora lo que estoy haciendo es hacerles más reflexionar sobre su comportamiento, hacerles reflexionar más qué les ha llevado a esa acción y hacer ver que si siguen por ese camino pues no es una manera de resolver las cosas. Entonces el coaching con las herramientas que me ha dado me ha hecho poder tener más armas para hacer de mi trabajo más placentero y obtener más de mis alumnos. A ver, me preguntas por mi experiencia. Bueno, pues creo que cada uno de nosotros tiene su propio camino para ser un mejor profesional, sea director, profesor, orientador. Creo que todos queremos obtener los mejores resultados de nosotros mismos, de nuestros alumnos. Son los buenos resultados lo que nos anima. En ese camino el coaching para mí ha sido la respuesta, la mejor herramienta. Pero el coaching es para todos. Es sencillo, potente, proporciona técnicas que se aprenden y se aplican con rapidez. Sinceramente, te sorprenderías de los resultados. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Probando. Un, dos, tres. ¿Ángela, preparada? Sí. Estoy preparada. Muchas gracias. ¿Qué had